Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel, te voy a leer la primera noticia. Ahora que el pollo Carvajal se pone a cantarlo todo, le extraditan a los Estados Unidos. Es algo muy raro y la verdad, amigos, que todo se haya hecho en 24 horas. Es muy típico del régimen y de los modelos que se asemejan a él que hayan hecho esta decisión de una manera rápida y a oscuras. Lo que estaba diciendo el pollo Carvajal en relación al financiamiento de Podemos, pero también del Partido Cinco Estrellas de Italia y de muchos presidentes o expresidentes de América Latina, ha levantado no solamente las espuelas en Podemos, en España y con el gobierno de Pedro Sánchez, sino que se han empezado a abrir investigaciones a lo largo y ancho de América Latina. Se ha investigado y se ha anunciado, por ejemplo, el hecho de que el señor Lugo, que fue presidente de Uruguay, tenía una serie de investigaciones producto del financiamiento que vino directamente de Venezuela, así como también se ha generado mucha, pero mucha bulla con lo de los 21 millones de dólares en Argentina. Es triste también, Jesús, porque esta información que estaba dando el pollo Carvajal va a quedarse a medias y cuando él llegue a los Estados Unidos, la justicia acá actúa de manera diferente a la de España. Y eso significa que cualquier dato, información, si él llega a ser considerado como una persona creíble para un mecanismo de cooperación, esa información no se da a conocer acá, pasa a ser prácticamente clasificada y se usa solamente si la justicia de los Estados Unidos considera conveniente para algún caso que esté tramitando dentro de los juzgados. Así es que es muy triste saber que una parte de la información que podría conllevar a la aplicación de la justicia ahora va a quedar a medias por la decisión del juez de enviarlo nuevamente aquí a los Estados Unidos sin darle un recurso.